Vamos a comienzar la comisión de cohesión social de este mes de enero con el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión con respecto al acta? Pues pasamos al segundo punto del orden del día, que es información general del área. Como es costumbre, paso a dar información en el siguiente orden, la unidad de acción comunitaria, del Servicio de Cooperación al Desarrollo. Contaros que desde la Asociación Pro Sáhara-Azfal, con el apoyo del Ayuntamiento, se pone en marcha de nuevo, que no pudimos celebrarlo el año pasado, pero este año sí, la caravana solidaria con el pueblo saharaui, mediante la cual se recogen alimentos no perecederos y productos higiénicos. La campaña de recogida finalizará el próximo 7 de febrero. Como en anteriores ocasiones, nos hemos dirigido a todos los centros escolares del municipio, para solicitar así la colaboración de las familias a través del alumnado de los centros. Este año, como cada año también, en los últimos, Unesco Echea, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza el concurso Dame un minuto de. En este año trabajamos, cada vez sabéis, cada año se trabaja una temática. Este año es Dame un minuto de vida, relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible. Y el plazo para la presentación de los cortos finaliza el día 31 de enero. Si no hay ninguna cuestión, que me podéis parar, continúo con el servicio de interculturalidad. Deciros respecto al programa Lotura que Escola, que estuvimos desarrollando toda esta experiencia durante el año 21, que se trataba de generar procesos participativos y entornos de reflexión en la comunidad educativa, dado que es un escenario fundamental, tiene un papel esencial en la acogida de personas migradas y refugiadas, y capacitar tanto al alumnado como también al profesorado de una mayor competencia intercultural, a través de la cocreación y la difusión de narrativas interculturales. Y se ha elaborado, con todo lo contenido, una guía de buenas prácticas, que recoge la experiencia y que está disponible en la web municipal. Daros datos también respecto a la Oficina de Acogida y Atención a las Migraciones, que tras casi seis meses de funcionamiento, en este último semestre del año 21, pues tenemos los siguientes datos. A falta de tener un informe más exhaustivo, un informe técnico. Han sido 143 personas diferentes las atendidas, más del 80% de las personas atendidas son mujeres. Las personas que han participado en la Oficina de Acogida representan 18 nacionalidades diferentes, fundamentalmente de Bolivia, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Se han realizado un total de 260 intervenciones, con una media de casi dos intervenciones por persona. Las principales demandas en un 60% son los procedimientos, todo lo relacionado con los procedimientos de extranjería, un 14% con dudas sobre las prestaciones públicas y un 10% asuntos de materia laboral. Se han atendido 65 intervenciones por parte de los servicios especializados de la oficina. Como sabéis, cuenta con un primer servicio de acogida y después unas derivaciones a servicios especializados, donde se trabaja con personal jurídico, que trabaja en los ámbitos de la asesoría laboral, de extranjería y demás. Y se ha trabajado en red con distintos servicios municipales, en tres casos. Se han resuelto también 10 consultas a personal profesional, uno a la OMIC, a los servicios sociales de base, seis consultas, a otras entidades de Ghecho, tres, y el motivo de las consultas ha sido también variado. Extranjería, en materia laboral, en orientación educativa, en servicios de traducción oficiales, información sobre el retorno voluntario, aprendizaje de castellano, información sobre recursos sociales municipales. ¿Alguna cuestión? Pues para se dar cuenta del servicio de igualdad. Hoy, como sabéis, comienza el proceso participativo con el grupo motor de mujeres, que se ha quedado constituido, y que a lo largo de las distintas sesiones participativas, pues definirán y co-crearán, de alguna manera, el espacio de Venturi Llena, para convertirlo en la futura Casa de las Mujeres de Ghecho. La verdad es que tengo que decir que se han cumplido las expectativas con respecto a la conformación del grupo motor. Se consolida un grupo muy heterogéneo de mujeres, que la verdad es que estamos seguras que aportarán distintas perspectivas, que será el objetivo, y podremos conseguir todas las visiones de las distintas perspectivas de diversidad. Hay diversidad intergeneracional importante, hay funcional, de orientación sexual, de mujeres de diferentes orígenes nacionales, también de diferentes barrios, y que representan a multitud de profesiones de distintos ámbitos. En este grupo motor participará también, como conocéis, una mujer de cada grupo municipal del Ayuntamiento. Las sesiones serán cuatro jueves, empezamos hoy, de seis a ocho de la tarde, los días también 20 de enero, el que es hoy, el 3 y 17 de febrero, y el 3 de marzo. Asimismo, tenemos reservadas dos sesiones de participación, teniendo en cuenta que en los espacios que hemos abierto no siempre será fácil que puedan acudir mujeres jóvenes, con lo que tendremos que desplazarnos, y también mujeres migradas. Contaros también que este año hemos secado la beca de investigación de la aportación de las mujeres a la historia de Ghecho, y lamentablemente el jurado, que está, como sabéis, conformado por personal, por dos mujeres técnicas de la Universidad, de la UPV, ha considerado que ha resuelto que declarar desierta la beca. Se han presentado dos proyectos, y según el jurado técnico, pues nos reunían los requisitos de bases en cuanto a la calidad mínima requerida para la investigación. Como sabéis, esta acción se derivaba del cuarto plan de igualdad, y lamentablemente es la segunda vez que queda desierta, porque ya sucedió en el año 2019. Y bueno, pues es una pena, porque consideramos que la beca tiene una entidad económica importante, y que estamos seguras que hay mujeres que están investigando en este sentido, y a pesar que se ha difundido, se ha difundido también en la propia universidad, pues no se han presentado proyectos que hayan pasado este corte técnico. Bueno, contaros también que esta misma tarde, en la RKE, a las seis, se celebra la tercera sesión del Seminario Escolástica, que se está trabajando el análisis de las razones políticas y económicas de la caza de brujas, de la mano de la filóloga Yosune Muñoz. La ponente analizará toda esta persecución que sufrieron las mujeres, la quema de las mujeres en Durango durante el siglo XVI. Lo que se busca es, como las raíces de la desigualdad son históricas también, el encuentro busca incidir en recuperar cuáles son los motivos reales del fenómeno de la caza de brujas, que fundamentalmente tenía que ver con despojar a las mujeres de su patrimonio, a las mujeres que enviudaban, y es un fenómeno, como sabemos, que todavía hoy en día contribuye a reducir el poder social de las mujeres y a desvalorizar su imagen como sujeto social. Pretendemos restituir, de alguna manera, la memoria histórica y forma parte de la programación de Escuela de Empoderamiento. Bueno, si no hay ninguna cuestión en torno a igualdad, ¿sí? Una pregunta corta. Aunque ya ha quedado desierta la beca, ¿más adelante se planifica volver a intentar sacarla? Sí, la beca está prevista sacarla cada dos años, eso es lo que está recogido y así hemos hecho. Se sucedió en 2019, antes del comienzo de este mandato, y se ha vuelto a sacar cuando correspondía en el año 21. Valoraremos, porque realmente es una acción que se recoge para hacer vía anual, pero valoraremos. Vale, si no hay ninguna cuestión más, continúo con Juventud, con respecto a la resolución del programa Wanted. A finales del mes de diciembre de este año pasado, hemos resuelto la segunda convocatoria anual, que como sabéis venía dotada con 20.000 euros, debido a la dotación presupuestaria extraordinaria que se llevó a cabo a través del programa de hecho de Quíñez. En esta edición han sido seis los proyectos que han participado en el proceso y han solicitado subvención a contratación, subvención a contratación, perdón, habiendo sido premiados tres de ellos. La resolución está enviada para publicar en el boletín oficial, pero los proyectos ganadores ya están informados del resultado y contaros cuáles son los proyectos premiados. Uno se llama Diverse. Es un proyecto que tiene como objetivo visibilizar el trabajo de la gente joven en el área de la moda, la cultura, el arte y el entretenimiento, inicialmente en Vizcaya y posteriormente en todo el territorio de Euskadi. A través de las nuevas tecnologías busca crear nexos y facilitar la co-creación de las y los jóvenes creativos y de alguna manera también visibilizar su trabajo y crear contenido para ellas y ellos. Se ha subvencionado con 859,87 euros. El siguiente proyecto es Fun Surfing. Es un proyecto que quiere crear una web y una aplicación móvil con tres funcionalidades principales para surfistas o deportes similares relacionados con el surf. Por un lado, quiere promocionar una previsión de olas mucho más precisa que la existente con el objetivo de cubrir todo el mundo en los idiomas principales. La segunda es una guía de cada playa donde se muestra el detalle de cada playa y un mapa de la misma que ofrece una visión completa como si fuera el perfil de Facebook de la playa que enseña la localización de las rocas peligrosas, corrientes, picos de olas, si hay vigilancia como socorristas, en fin, toda la información que puede resultar de interés para quien practica este deporte. Y tercera parte de las características de la playa, enseña también, muestra los negocios cercanos a la playa relacionándolos con la industria del surf. Hablamos de escuelas de surf, tiendas, alojamientos, appers, etcétera, que puedan promocionarse de alguna manera en esta web aplicación. Es un proyecto interesante que va alineado con el trabajo que se está haciendo también desde el área de promoción económica. Y ha sido subvencionado con la cantidad de 9.789,79 euros. Después tenemos el proyecto REHAB que tiene como objetivo dar una segunda vida a los desechos plásticos generados por la sociedad. Mediante un proceso de extrusión e inyección junto a una base de diseño se conseguirá un resultado basado en economía circular. Y la característica principal de los productos que tienen proyectados es el diseño, el cual aporta un valor añadido a las piezas que están basadas en el reciclaje y la sostenibilidad. El proyecto ha sido subvencionado con 9.350,34 euros. ¿Alguna cuestión? Pues si no hay más, paso a dar cuenta del servicio de educación. Deciros que ya tenemos todo el conjunto de los datos de las subvenciones de material escolar de este curso. Este año hemos concedido 863 ayudas para gastos generales de educación por un valor de 115.625 euros, lo que supone que cada familia recibirá de media 134 euros. Y tras la valoración de las solicitudes presentadas, 389 han sido rechazadas y 44 no admitidas por estar duplicadas. Os paso a dar cuenta, un poco en mayor profundidad, de las 389 que han sido rechazadas. Deciros también que los límites máximos de ingresos para una unidad convivencial de una única persona son 53.200 euros, son cuatro veces lo que se ha tenido en consideración, cuatro veces el salario mínimo interprofesional del año 2020, por 14 mensualidades, y que en una familia de cinco miembros la cantidad límite para poder percibir esta subvención son 66.500 euros. Principalmente, con 163 casos, las familias a las que se les ha rechazado la solicitud es por no encontrarse el corriente cumplimiento de obligaciones tributarias, tanto con el Ayuntamiento, como Hacienda, como con la Seguridad Social. En 19 casos, no todos los miembros de la unidad también estaban en esta situación. Deciros también que no cumplen el padronamiento. Se han presentado solicitudes de personas que no son de derecho, por lo tanto, se han denegado en 13 ocasiones. Y luego, el límite máximo ponderado en función de los ingresos han sido, que acabo de explicar, que para eso está diferenciado según el número de personas que forman la unidad convivencial, han sido 151 solicitudes. Y esos son los datos principales de denegaciones. ¿Alguna cuestión? Con respecto al... Sí. Bueno, que no está dicho, sí. Pero si se ha dejado el país, se ha dejado de dirigir el país y se ha dejado el país, se ha dejado de ser un país. En el caso de que se ha dejado el país, se ha dejado el país en el país, con los amigos de la escuela, se ha dejado el país. Pero, aunque yo también, Digo, diru laguntza, quizá en Bardira, diru sarrera, nara, vera. Bueno, claro, momento batean, en el mundo da, muga bat, diru laguntza, que maté. Está aquí, te da, nada, o es nargeta, bat, va a plantear, no la juridiza, altueguía, dala, diru, diru sarrera, en muga, diru laguntza, jazotseko. Está aquí, torre, que ve desilue, da, o es nargeta bat, pero... Sí, como bien, disculpa, que estaba en la traducción. Bien, si hacemos un poco de histórico, tenemos que ver el recorrido de dónde viene esta línea subvencional. Esta línea subvencional es una línea abierta al conjunto de la ciudadanía con el mismo importe del total de subvención dirigida al conjunto de la ciudadanía. En este momento, este equipo de gobierno introduce en esa misma reflexión que apunta H. Bildu, que es más importante dotar de mayor cantidad a las unidades familiares que tienen menos recursos y se introduce el criterio de la renta. Como venimos de un histórico, que es una ayuda universal dirigida al conjunto de la ciudadanía, no hemos limitado estrictamente los ingresos a las familias estrictamente más vulnerables, sino también queriendo atender el apoyo económico a las familias con ingresos medios. Entonces, se han considerado esos límites partiendo de la base del histórico que veníamos. Podemos compartir la reflexión que lo importante es que las familias que tienen menos recursos reciban más recursos para atender esta cuestión del material escolar y en esa misma línea hemos ido variando las bases para adoptarlo. Pero es verdad que se sigan presentando familias a esta convocatoria porque era una costumbre, es una convocatoria consolidada en los últimos años y hemos querido establecer un límite más amplio. También es verdad que hemos pasado de recibir 30 euros por hijo a unas cantidades, como acabo de citar, que han aumentado muchísimo la media de ingresos, reduciendo simplemente esos niveles de renta a las cuatro veces el ingreso mínimo. Eso es lo que te puedo decir. En ese proceso de reflexión, desde el equipo de gobierno, se ha hecho. ¿Alguna cuestión más? Sí, Carolina. Bueno, comentáis que en la mayoría de los casos de rechazo, que son 163, son personas por no encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto incluye temas como seguridad social, o sea, cualquier tipo de obligación tributaria. Aquí simplemente comentar, pensando en familias que están en una situación económica vulnerable, por poner un ejemplo, personas autónomas o personas trabajadoras precarias, que porque precisamente por su situación de precariedad tengan que incumplir una obligación tributaria, no hay una manera de pensar cómo se le puede seguir ayudando a estas personas que seguramente están en una situación bastante mala, porque si no pagan las seguridades sociales, porque están bastante mal, que encima de esto luego se le niega la ayuda escolar. O sea, yo entiendo que estoy diciendo en plan al que no pague que se le ayude. No, pero es que igual esa ayuda le puede contribuir a que luego ahorre y pueda pagar esa deuda tributaria. Entonces, solamente es como una reflexión al aire, en el sentido de que tú no pagues tus obligaciones tributarias, por lo general no es por morro, es porque estás en una situación precaria. Lo quería comentar porque veo que es la mayoría de las razones por las que se rechaza la ayuda escolar. Y si antes era universal, creo que tampoco se va a importar mucho esto. Bueno, me refería... ¿No has terminado, Carolina? Gracias. Me refería a universal, sigue habiendo unos requisitos de obligaciones de cumplimiento de pago, me refería a universal que no se establecían criterios de renta para poder distribuir la ayuda. La podían cobrar personas que tenían ingresos altísimos y con lo que hacía a minorar muchísimo las cantidades por familia. Entonces, en la reflexión desde el equipo de gobierno es que no tenía mucho sentido que las familias percibieran 30 euros por hijo cuando es más necesario que puedan recibir, como en este caso, es una media de 134 euros con las que tienen ingresos más bajos. Por otro lado, lo que comentas. Hombre, hay una obligación legal de reducir las ayudas o de limitar las ayudas cuando no hay deudas administrativas. Es verdad que en algunas prestaciones esto se tiene en consideración y en algunas prestaciones, eso lo puede explicar mejor Miquel, director del área, que yo, pero en algunas prestaciones eso se tiene en cuenta. También sé que están los ingresos mínimos vitales y la renta de garantía de ingresos que también establecen consideraciones en ese sentido. Pero no sé qué límites legales tenemos para poder hacer lo que tú planteas. Eso nos puede explicar mejor Miquel. Al final nos debemos a lo que es la ley general de subvenciones y la ley general de subvenciones en este caso es clara. Y además no son ayudas para cubrir necesidades básicas como pueden ser las ayudas no periódicas o las ayudas de emergencia social en que en esos casos sí hay excepcionalidades y se tiene en cuenta lo que tú estás planteando. Pero estas ayudas son ayudas para la escolarización que aunque sean necesarias pues tienen que cumplir lo que la ley general de subvenciones dice y el decreto que lo desarrolla. Solo una manera de reflexión porque creo que no sé, como corporación sí es un dato que nos está diciendo o sea, estamos hablando de que no son bueno, son como mil y pico personas el total ahora no lo puedo calcular pero estamos viendo que se puede saber que en Ghecho hay 163 familias que no pueden cumplir con las obligaciones tributarias y no sé si esto será una se mira como algo pequeño o algo grande pero bueno, creo que tenemos que pensar desde cohesión social cómo poder ayudar a esas personas porque si no están pagando sus obligaciones tributarias es porque está pasando algo simplemente es como por reflexionar no solo con esta ayuda sino para tenerlo en cuenta. No son solo ayudas tributarias también están muchas de tráfico de OTA o de otro tipo de deudas que no las tienen cubiertas y insisto desde el área de cohesión social en aquellas que son de necesidades básicas si lo tenemos en cuenta y buscamos alternativas para que pueda por lo menos compensar o dar las ayudas. Entiendo que no es una cuestión de no tenerlo en cuenta sino que es un límite legal que no podemos solventar de otra manera. Vale, ¿alguna cuestión más? Pues pasamos al servicio de prevención adicciones. Daros cuenta de los datos de la Escuela de Familias el próximo día 26 se pondrán en marcha los nuevos talleres de este trimestre de la Escuela de Familias que tienen como como finalidad apoyar a padres y madres para que puedan potenciar en sus hijos y hijas el desarrollo de distintas capacidades personales actitudes, valores y estilos de vida que de alguna manera proteja y os ayude a proteger el riesgo de posibles adicciones. Los cursos están dirigidos como sabéis a familias del alumnado en los centros escolares del municipio. Este año se impartirán se intenta que se trabajen por los distintos barrios y se impartirán en el Colegio Europa en el Centro Voluntariado de Govelaurre y en la sede municipal de Urgul. Como en otras ocasiones las temáticas que se trabajan en los talleres están relacionadas con temas de interés para las familias como son el bullying el acoso el ciberacoso prevenir los riesgos de conductas adictivas y gestionar también trabajar la educación emocional para la gestión de las emociones y demás. Para los datos de este primer trimestre del curso se han apuntado 46 personas de las cuales 28 más de la mitad fueron personas nuevas siguen siendo mayoritariamente mujeres pero sí que es verdad que poco a poco van llegando más padres a estas sesiones. he de deciros que los datos son interesantes porque han llegado a bastantes más familias que en otras ocasiones 28 personas como digo han sido nuevas pero el resto han sido personas que repiten en los talleres lo que de alguna manera hace demostrar que hay una fidelización por parte de las familias a esta oferta formativa del ayuntamiento. La valoración de las familias tanto del contenido como de la metodología ha vuelto a ser muy satisfactorias son evaluaciones muy buenas con una alta satisfacción por su participación. Como sabéis en todo este periodo hemos optado a pesar de poder llegar igual a menor número de personas y queriendo si había demanda se ha ofrecido repetir los cursos con lo cual nos hemos ajustado a la demanda pero no hemos querido ni el año pasado ni este hacer estas sesiones online porque entendemos que trabajar estas cuestiones en grupos reducidos con el personal especialista en el ámbito psicológico pues es interesante que se mantenga la manera presencial. ¿Alguna cuestión? Pues paso a dar cuenta de la unidad de servicios sociales bueno deciros que Ghecho Sur lo enmarco aquí porque no es un programa que forme parte de ningún servicio en concreto del área de intervención comunitaria pero bueno el miércoles 26 de enero en el Ghecho del Cartegui se va a desarrollar un nuevo taller de prevención comunitaria del suicidio que está enmarcado como sabéis en el proyecto Ghecho Sur Eking de la fundación Doble Sonrisa que se financia por parte del ayuntamiento a través del programa Ghecho y Quindes se imparte por el doctor en psiquiatría John García y tiene como objetivos dotar de herramientas para afrontar el sufrimiento emocional y visibilizar de manera sensible y responsable la realidad del suicidio este programa Ghecho Sur Eking que no contiene solo la acción de Ghecho Sur sino que también una multitud de actividades está teniendo bastante éxito de participación por parte de nuestra ciudadanía contaros también a pesar de que di cuenta la comisión de diciembre no eran los datos finales entonces daros cuenta de los datos finales de las prestaciones que conceden el ayuntamiento en materia de servicios sociales tanto las AES como las AMNPs el número de ayudas concedidas de ayudas de emergencia social de AES en el año 2021 ha sido 1.856 por un importe total de 1.595.684 principalmente por importes os digo número de ayudas concedidas 325 ayudas para alquiler y alojamiento por un importe de 654.404 euros el siguiente el número de ayudas concedidas es para el mantenimiento de la vivienda con un importe de 300.000 euros con 514 ayudas y luego para cubrir necesidades primarias y gastos de energía también en gastos de energía algo más de 300.000 euros y en necesidades primarias son 400 familias por 258.000 euros si las distribuimos por zonas bueno pues en el barrio de Romo Las Arenas las ayudas han sido 663 en Andramari 304 y en Algorta 889 con respecto al crédito autorizado la subvención inicial del gobierno asco han sido 1.132.715 que se nos concede en esa primera fase inicial a los ayuntamientos lo que nos corresponde a Ghecho sabéis que hay una fórmula de compensación de las AES que viene del importe que cada ayuntamiento haya puesto en el año anterior de su presupuesto municipal y esa fórmula de compensación nos ha devuelto 165.765,84 además se ha añadido hasta cubrir el total de la demanda por parte del ayuntamiento recogido en el presupuesto municipal 315.000 euros adicionales y hacen un total de 1.613.000 euros en el presupuesto se han recogido obligaciones y pagado ayudas por ese importe y es que es verdad que nos han sobrado 17.795 de saldo autorizado que no hemos necesitado cubrir se ha cubierto toda la demanda y nos ha sobrado esta cantidad con respecto a las AMNPs el importe total concedido han sido 429.743,48 por barrios de Ciros en Romo Las Arenas a 160 familias en Andramari son 44 familias y en Algorta 244 principalmente el gasto más importante ha sido para la ayuda a COVID que también era una ayuda metida dentro del programa Hecho y Quiñes con un total de 298.500 euros y después como sabéis estas ayudas a criterio de la trabajadora social tienen que ver con cuestiones como la formación prevenir o paliar un desahucio el acceso a la vivienda o un alojamiento asegurar el arrendamiento o el alojamiento el mantenimiento del mobiliario de los electrodomésticos escolarizar a menores en guarderías participación de menores en distintas actividades y luego cuestiones de necesidades básicas alimentación vestido en seres necesidades sanitarias también y por supuesto el plan de atención personalizado llevado a cabo con su trabajadora social ¿alguna cuestión? teníamos un crédito inicial como sabéis presupuestario de 180.000 euros se amplió el crédito primeramente con el programa Hecho y Quiñes por 150.000 euros y lo hemos ampliado hasta otros 150.000 euros más con total la aplicación de crédito ha sido de 300.000 euros respecto al servicio de respiro se ha abierto el plazo para solicitar el servicio de respiro y permanecerá abierto hasta hasta el 25 de noviembre al igual que en años anteriores el objetivo de este servicio es garantizar la atención de profesionales cualificadas a las personas dependientes mientras la persona cuidadora pueda disponer de un poquito de tiempo para realizar sus actividades fuera del domicilio durante el año 2021 ha habido un número de solicitudes son 76 las solicitudes se han concedido 75 y una no se ha concedido porque es condición sine qua non que la persona conviva con la persona dependiente como no era este caso en horas concedidas han sido 2.418 pero sin embargo las horas disfrutadas han sido muchas menos 829 con 50 bien si no hay ninguna cuestión más pasamos al siguiente punto del orden del día que ruego si preguntas tenemos una pregunta de H. Bildu sobre acciones vandálicas de contenido homofóbico en mobiliario urbano bai teietxe eta zabalakaliko bidegurutzean LGTB banderaren kolorekin margotuta zegoen bankua abenduaren hogitazian zigituta agertu zen eta ondatutako bankuaren oholetako batean bueno irainberda bat irakur zitekeen izaera homofóbico ekintza bandariko adela eta polizia insidentzia bat irekin zen augustia adela eta urrengo aldera bitugo bat udalgobernuak polizia insidentziaren inguruko berririk aldu eta zejarraipen ingo diudalak bi horrelako ekintza homofobak berriro ez gertatzeko plan gintzarik inaldu udalgobernuak kampainaren bat abian jartzea edo horrelako zeo zer eta iru 2008 asaran gernikaparkean dagoen esmargotuteko jeserlekoa ere erazutua izan zen kasu honetan ere ertzaintzak ikerketa bat irekin zuen sin izan daik ikerketaren maitza jesker gracias Miquel por supuesto que el gobierno municipal tiene conocimiento de la incidencia desde el mismo desde el mismo día que se materializa que se produce debido a la actuación policial que presinta al banco recoge la incidencia además de ser un banco LGTBI realiza una investigación por poder tratarse de una actuación homofóbica desde el gobierno sin ninguna duda estamos coordinados la policía con el servicio de igualdad y si le parece bien a Kelche aprovechando que está aquí pues puede darnos cuenta de la actuación policial en esta ocasión y en la otra anterior que se menciona en la pregunta que se produce un hecho similar en el parque de Garnica es que recasco bueno poco más tengo que decir efectivamente se tiene conocimiento hay abierto una incidencia el mismo día 25 cuando en un primer momento se determina que lo que había es roto un banco luego se ve que es un banco y así lo recoge la propia incidencia es una acción mandálica sobre un banco cuyos listones estaban pintados con los colores LGTBI así aparece recogido en la incidencia la actuación es enviar como dice el protocolo un email a Vialidad para que en su caso se reponga y por otro lado visto el tipo de banco sobre el que se ha realizado esa incidencia pues se pone en contacto con la Archancha y a la Archancha no le costa en este momento ninguna ninguna actuación de relevancia sobre el banco más allá de su ruptura dicho de otra forma no tienen conocimiento ni cuándo ni cómo más allá de que fue el día 25 a la mañana cuando se tiene constancia de esa rotura pero no se tiene rotura vamos a decir del modus operandi por lo que se ha producido esa rotura por otro lado nosotros también como policía local trasladamos al grupo de investigación para que recabe la posibilidad de obtener algún algún dato sobre los hechos y no se obtiene ninguna imagen ni se obtiene ningún dato que pueda llevarnos a identificar a los autores a los autores de ese hecho pero no hay ningún dato tampoco en el sentido contrario quiero decir todo puede llevarnos a pensar que pueda ser un acto vandálico contra un banco concreto porque porque el banco evidentemente es de los que tenemos a lo largo y ancho del municipio para reconocer esa esa libertad ¿no? esa libertad de opción o de orientación o de identidad sexual pero no tenemos ningún dato en sí mismo para determinar si esa rotura ha sido algo realizado intencionadamente por alguien o haya podido ser otra acción de otro de otro de otro tipo imaginémonos un accidente en el que un vehículo como ha ocurrido en otros bancos de esa misma calle un vehículo bien municipal o un vehículo de los que tienen entrada a esos propios a esos propios garajes que se encuentran en esa calle y lo haya podido golpear porque sí que hay imágenes en las que primero se ve el banco que está como doblado no sé si conocéis esa imagen el banco está como doblado y luego el banco está vamos a decir destrozado luego en la hipótesis que policialmente se manejó se investigó como si pudiera ser un acto vandálico con un carácter X homofóbico en este caso pero no tenemos datos para poder llegar a esa conclusión y no tenemos autores identificados del mismo y algo similar aunque no igual porque sí que había imágenes en las que se ve que hay voluntad de romper fue el del banco del parque Guernica y en ese caso sí que la Echancha inició también una investigación como ya se comentó en alguna otra comisión anterior pero no se ha podido concluir y no se ha podido identificar a los autores de esos hechos gracias Kelche bueno los resultados de la investigación como ha explicado el responsable de policía municipal no son concluyentes en torno a la autoría o en torno a los motivos de la autoría no así en el del año 2020 que quedó claro y había imágenes con respecto a los destrozos lo cual no indica que estos hechos en concreto pues puedan ser actuaciones de carácter homófobo y eso hay que tenerlo en cuenta y lo que demuestra es que es muy importante que continuemos con las acciones de sensibilización con las campañas de sensibilización porque al final la LGTBI está presente en nuestra sociedad y también en nuestro municipio y no nos escapamos de eso debemos combatirlas porque es una responsabilidad pública y en eso estamos en las campañas de sensibilización que desde el ayuntamiento desde el servicio de igualdad concretamente nos corresponde ¿alguna cuestión? vale gracias Miquel el punto 3.2 es una pregunta del Carrequín Podemos sobre el servicio de recibida se retira porque ya se ha contestado ¿está contestada? de acuerdo pues muchas gracias Carolina ¿alguna cuestión más? pues si no hay ninguna cuestión vamos por concluir a la comisión de cohesión social Miguel Esquer gracias